Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. ¿Cómo debe hacer Ucrania para ganar el conflicto largo contra Rusia? Un escenario duradero podría beneficiar a Vladimir Putin. Sin embargo, existe un camino para que las tropas ucranianas se impongan. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania ganó el conflicto corto. Móviles e ingeniosas, sus tropas infligieron terribles pérdidas y desbarataron los planes rusos de tomar cube. Ahora viene el conflicto largo. Se agotarán las armas, las vidas y el dinero hasta que uno de los bandos pierda la voluntad de seguir luchando. Hasta ahora es un conflicto que está ganando Rusia. En los últimos días, sus fuerzas han tomado la ciudad oriental de Severodonetsk, están avanzando a Linshank y pronto podrían controlar toda la provincia de Lunghansk. También advierten con otra ciudad en el norte de la vecina Donetsk. Los líderes ucranianos dicen que están superados y que les falta munición. Su gobierno calcula que hasta 200 de sus tropas pierden la vida. Afortunadamente para Ucrania esto no es el final. El avance ruso es lento y costoso. Con armas del calibre de la OTAN, nuevas tácticas y suficiente ayuda financiera, Ucrania tiene todas las posibilidades de hacer retroceder a los ejércitos rusos. Aunque el territorio perdido será difícil de recuperar, Ucrania puede demostrar la inutilidad de la campaña de Vladimir Putin y emerger como un estado democrático y orientado hacia Occidente. Pero para ello necesita un apoyo duradero y eso todavía está en duda. A primera vista, un conflicto largo le conviene a Rusia. Ambas partes están utilizando enormes cantidades de munición, pero Rusia tiene mucho más. La economía rusa es mucho mayor que la ucraniana y está en mejor estado. En busca de la victoria, Rusia está dispuesta a aterrorizar y desmoralizar a los ucranianos cometiendo cosas graves, como hizo al arremeter un centro comercial esta semana. Si es necesario, Putin impondrá graves sufrimientos a su propio pueblo. Sin embargo, el largo conflicto no tiene por qué librarse en los términos de Putin. Potencialmente Ucrania tiene un gran número de combatientes motivados. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Por delante. Creo que estamos haciendo historia. Tenemos años hablando y ahora estamos aquí y creo que hoy vamos a aprobar un nuevo concepto estratégico de la OTAN. Y también hablaremos del artículo 5 que dice que si se ataca un aliado, todos debemos responder por él. Y también hablaremos de Finlandia y Suecia que dejan atrás su neutralidad para ser parte de la OTAN. La OTAN es una organización fuerte y que está unida. y vamos a ir más allá. Y nosotros queremos declarar que Estados Unidos va a aumentar su presencia militar dentro de la OTAN en el territorio europeo para fortalecer esta alianza estratégica que tenemos los aliados del Atlántico. Aquí en España vamos a aumentar también nuestra fuerza también en Polonia. También vamos a mantener nuestra rotación y nuestro combate y nuestro personal de combate aquí en Europa. Y también el despliegue en otros estados aliados. Y también aumentaremos nuestra presencia en Reino Unido, Alemania y Alemania. Con nuestros aliados vamos a hacer que la OTAN esté lista con sus aliados para responder a cualquier amenaza. Nosotros también vamos a responder a la amenaza de Pekín. Y quiero agradecer al secretario general Jens Stoltenberg por dirigir esta alianza en estos momentos tan complejos. Y espero mantener más conversaciones con usted en el futuro. Gracias, presidente Biden, por estar aquí presente en esta cumbre en Madrid y gracias por su liderazgo en esta cumbre y durante estos tiempos difíciles. Ya hemos hablado de la expansión de su presencia aquí en Europa. Eso habla también de un gran compromiso y también de un apoyo importante que ha prestado a Ucrania. Queremos decir que también el presidente Volodymyr Zelensky hará presencia de forma telemática en esta cumbre. Tomaremos decisiones que van a cambiar el curso de la organización militar y estaremos a la altura de retos militares y de defensa que tengamos en el futuro. Y también finalmente tendremos a Finlandia y Suecia que integrarán a la OTAN. Y el presidente Putin no ha tenido, no ha ganado en su objetivo de cerrarle las puertas a Finlandia y Suecia a la alianza. También vamos a organizar un paquete importante para ayudar a Ucrania en su guerra con Rusia y también vamos a aumentar el gasto en defensa y con 60 mil millones de euros extra. Todas estas decisiones demuestran la unidad que tenemos los aliados. El presidente Biden dice que Putin estaba buscando destruir a Europa y que la OTAN deberá asegurar la seguridad no solamente de Europa sino del mundo. Gracias presidente Biden. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.